Y bueno, vamos a ir empezando. Fede, que trabaja en DataDoc, nos va a hablar de cómo hacer Python más rápido. Bueno, bienvenidos a FasterPython. Tenéis ahí el QR de las diapositivas, por si se ve pequeño. No sabía que me van a poner aquí. Espero que no sea pequeño. Ahí abajo tenéis el repositorio. Todavía tengo que actualizar con algún commit más, pero bueno, está abierto, creo. Si queréis ver todo lo que he hecho, está en este repositorio. Bueno, como me han introducido, soy Fede. Trabajo en DataDoc con ese crack de allí que se llama Alberto, que va a hablar luego sobre los segmentation fault y las penas que hemos pasado en este último año, más o menos. Bueno, por contar un poco sobre mí, me gusta mucho Python, me gusta mucho el software libre. Antes de que nacieran mis hijos, cuando tenía tiempo libre, me gustaba mucho trastear con la Raspberry. Bueno, y poco más. Un poco por qué estamos dando esta charla. Creo que estáis de acuerdo conmigo en que la velocidad es importante, casi siempre. Los que no están en la charla pueden ver un ejemplo de por qué a veces no. Y bueno, pues hay ejemplos, hay montones, ¿no? Los coches de carreras, cuando eres una empresa, ¿no? Porque es importante llegar al mercado antes que tus competidores. O sea, la velocidad importa en muchísimos aspectos de nuestras vidas, ¿no? Bueno, por poner un poco de contexto, yo vengo del desarrollo web, ¿vale? Entonces, he tratado de buscar un ejemplo más o menos adecuado con el desarrollo web, donde podemos ir más rápido, ¿vale? Entonces, bueno, lo que tenemos aquí es un diccionario de headers que llega a Django, en concreto, ¿no? Cuando lanzamos el servidor y hacemos una petición, en la petición hay unos headers y nos llegan de esta manera en una aplicación Django, ¿de acuerdo? En concreto, quiero que nos centremos en el antepenúltimo, que es el user agent, ¿vale? La idea es tratar de encontrar, como este header llega desde el cliente, desde el navegador, pues puede llegar de distintas formas y vamos a estar interesados en capturarlo de alguna manera. Entonces, la idea sería tener distintos patrones, ¿no? De cómo podría ser la key del user agent. Vamos a querer normalizarlo y vamos a tener unos user agent válidos para aquí, ¿vale? Y lo que queremos es obtener el valor de esta entrada del diccionario. Entonces, bueno, pues tenemos esta funcióncita relativamente sencilla, donde vamos a recorrer en nuestro diccionario de headers y a buscar si alguno machea contra nuestra lista, nuestro set de user agents válidos, ¿vale? Vamos a tener un pequeño paso de normalizarlo y cambiar los guiones bajos por guiones normales, pasarlo a minúsculas y comparar. Creo que, bueno, es un problema más o menos habitual. Le pasó a Alberto hace algo más de un mes que tuvo que hacer una función parecida a esta. Y, bueno, por integrarlo un poco en Django, lo que he hecho ha sido escribir un middleware que llama a esta función, ¿de acuerdo? Como veis, bueno, pues importamos la función de function middleware, donde la llamamos y le pasamos request.meta, que es este diccionario de headers. El diccionario de headers que os mostré, quería hacer la letra grande, así que borré unos cuantos, pero eran unos 50 lo que tenía en local. O sea, no es una lista gigante, pero es una lista decente, ¿de acuerdo? De datos. Un diccionario decente. Bien, entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos que, cuando queremos mejorar algo, creo que siempre tenemos que primero analizarlo y medir para poder mejorar y saber cuánto estamos mejorando, ¿de acuerdo? tener una, un baseline contra el que comparar. Vale, para esto vamos a usar timet, que es un, algo, bueno, un módulo que está en las pilas de Python, que nos sirve para correr una función un montón de veces. Creo que por defecto son 100.000 veces. Vamos a llamar a nuestra función, le vamos a pasar los headers y, bueno, le vamos a pasar los globales que tenemos en este ámbito. donde, bueno, no lo he puesto en este ejemplo, pero habríamos importado la función y la lista de headers de ejemplo. Como baseline, he tomado Python 3.9, que supongo que es el Python que la mayoría estará usando en producción. A lo mejor hay gente usando 3.10 ya y habrá gente que use presiones anteriores. Pero, bueno, el script, básicamente, el que veis aquí, llama a la función de timing y ya está. Este sería nuestro resultado al lanzar nuestro, lo que imprimimos el header, lo imprimí simplemente para ver que lo estamos cogiendo bien en todos los ejemplos que vamos a hacer. Y, bueno, pues con Python 3.9 nuestro tiempo es 50 milisegundos. ¿Vale? Quedaos con este número porque no lo voy a repetir. Bien, entonces, ¿qué queremos? Queremos que Python vaya más rápido, ¿vale? ¿Y cómo lo vamos a hacer sin tocar nada de Python? Bueno, intentando no hacerlo, ¿vale? ¿Cómo vamos a definir el éxito? O sea, ¿cómo vamos a decir, vale, esto está bien o esto no está bien? Vamos a medir el speedup de la función. Vamos a comparar el viejo con el nuevo, dividiéndolos. Si comparáramos el 50 con 80 consigo mismo, pues es 1, ¿vale? Eso es lo mismo. Si conseguimos un número menor que 50 con 80, al dividirlo va a ser mayor que 1. ¿Vale? O sea, si tenemos un 2, significa que es dos veces más rápido nuestro código. ¿Y qué es lo que vamos a mirar? Vamos a tener un montón de alternativas para hacer nuestro código más rápido. Vamos a probar la próxima versión de Python, que se está cocinando, que es la 3.11. Vamos a probar PyPy, vamos a probar Nuitka, Sighton y PyBin. Más adelante os cuento qué hace cada uno. Y tenemos otro montón de ideas, o sea, otro montón de alternativas que podríamos probar dependiendo de qué le interese a cada uno. Tenemos Jaiton, IronPython, Raspython y Stackless, que son como Pythons alternativos que corren sobre la máquina virtual de Java, con .NET, sobre Rust y otra versión de Python diferente, que es Stackless. Tenemos otras tecnologías también que nos ayudan a correr esto un poco más rápido, compilando otros lenguajes, como puede ser PyO 3, que es escribir funciones en Rust. Bien, bueno, pues esta es la URL si queréis ver cuáles son las cosas nuevas que hay en Python 3.11, pero hay un foco bastante importante en velocidad. Podéis, al final de, creo que es la última charla de la PyCon, o la última, la charla de Pablo Galindo sobre esta versión de Python, os recomiendo que vayáis. Bien, este es el Docker que he puesto, no he tocado nada de Python, solo voy cambiando Docker, ¿vale? La única línea que cambia es la primera. Cosas a tener en cuenta de Python 3.11. Para poder correrlo tenemos que ser los dueños de las, tenemos que tener control sobre las máquinas que lo van a correr. A nosotros nos pasa en nuestro día a día con Alberto que nosotros hacemos código Python, pero no corren nuestras máquinas, corren las máquinas de nuestros clientes. Entonces, la versión de Python que ellos corran es la que hay. No podemos inferir sobre eso, no podemos hacer nada, ¿no? Y otra cosa a tener en cuenta sobre Python 3.11 es que todavía no ha salido la versión estable, digamos, entonces podéis encontraros algún problemita. Espero que no sea nada importante todavía, o sea, que ya esté todo rodado, pero a tener en cuenta, ¿vale? Bien, ¿cuál es nuestro resultado? Pues 32 milisegundos, no está nada mal. Baja bastante de los 50, ¿no? Otra alternativa que podemos probar es PyPy. PyPy es una implementación alternativa de Python en cuanto a, digamos, la máquina virtual que va a correr, ¿de acuerdo? El lenguaje es el mismo, pero no todo el código que funciona en C-Python, si tienes cosas específicas hechas en C, a lo mejor no funciona. Bien, ¿cómo lo vamos a probar? Simplemente cambiando otra vez la primera línea por PyPy y corremos nuestro docker y ya está. Tenemos un tiempo de 12 milisegundos. Nada mal. Cosas a tener en cuenta, lo mismo de antes, si no, las máquinas no son nuestras, no les podemos poner PyPy. Y lo que comentaba, no es 100% compatible con C-Python. Nuitka. Nuitka es un compilador de Python donde, o sea, digamos que le vamos a compilar nuestro código y vamos a hacerlo correr contra C-Python. Es una tecnología que usamos con Alberto en el pasado y que nos funciona bastante bien. La idea sería instalar Nuitka y Order Set. Bueno, es opcional Order Set, pero bueno, yo lo hice. Tiene distintas maneras de compilar. Yo lo que hice fue compilar nuestro Find Headers como módulo, pero puedes compilar todo el proyecto. Hay distintas opciones. Y bueno, nuestro resultado es de 65. En este caso, no ha sido más rápido que el que es de Python normal. Bien, cosas a tener en cuenta. Nuitka hay que compilarlo y eso lleva tiempo. Es un tiempo que hay que tener en cuenta. Algunas partes se optimizan y no están disponibles. Por ejemplo, el Stack Trace. O sea, no podemos ir recorriendo los stacks una vez que hemos compilado con Nuitka. Y solo funciona con C-Python. C-Python. C-Python es una tecnología que, bueno, si queréis ver más en profundidad de lo que voy a contar, podéis ir a la charla de Alberto, que va a hablar un poquito sobre eso. Sobre nuestras penas con él. C-Python tiene dos maneras de funcionar. Una es con un lenguaje que he evolucionado de Pyrex, que se llama ahora el lenguaje C-Python. Y también con C++, haciendo bindings con Python. Yo voy a mostrar las dos. Espero que no sea confuso. Pero bueno, ahora lo vamos viendo. Bueno, la manera, digamos, de cambiar el Docker es instalarle C-Python. Y vamos a hacer este paso del setup.py build text. ¿Vale? El script de Python, o sea, el script que vamos a correr es más o menos el mismo. Pero bueno, ahora lo vemos. Vale, este sería el setup.py que necesitamos. En este setup.py vamos a importar la función C-Pythonize. Y vamos a pasarle el código en PIX, que es de Pyrex, ¿de acuerdo? Y el PXD son, digamos, los archivos donde tenemos que ejecutar, escribir el código Pyrex o los bindings con Python. Vale, entonces, el código Pyrex o C-Python cambia un poquito con respecto a Python normal. Aquí, bueno, pues es básicamente la misma función que hicimos antes en Python. La he traducido a C-Python, ¿de acuerdo? Este sería la versión, pues, puesto C-Python1 porque es la versión con el lenguaje de C-Python. Y, bueno, al correrlo nos da 40 milisegundos, que no está mal. Vale, y este sería el ejemplo con C++, ¿vale? Sería el Cytone2 haciendo los bindings con C++. Tenemos que, de alguna manera, recubrir la función nativa de C++ con esta de Cytone. No podemos llamarla directamente. Entonces, vamos a exponer esta otra función, findUserLegend, va a llamar a cFindUserLegend, ¿de acuerdo? Y ya está, y devolver el resultado. Tenemos, aparte, que definir este otro fichero PXD que nos va a permitir importar las funciones que teníamos en nuestro código C++. Y, por último, tendríamos el propio código C++, que tampoco quiero que os líéis mucho a leer o a tratar de entender esto, pero sería como una traducción de lo que hemos hecho en Python. Simplemente he extraído una función para hacer el lowercase y sustituir los guiones, y ya está. Esa función no la pongo por reducir la verbosidad, digamos. Pero habría otras alternativas, por supuesto, usando otras funciones de C++. Y, bueno, el resultado de Cytone con C++ serían 18. Nada mal tampoco, ¿no? Cosas a tener en cuenta de Cytone. Requiere compilación también. El código que se genera al compilar es, a veces, difícil de depurar, porque va a traducirlo a C++ y automáticamente, y los errores que van a salir son de estos últimos, de C++. Hay que tener en cuenta también que hay como un peaje de conversión, que lo llamamos nosotros, ya que todos los datos que vamos a ir pasando de Python a C++ o de Python a Cytone requieren cierta conversión de tipos y esa copia de datos, ¿de acuerdo? De manera que, si lo que vamos a llamar del lado de C++ es muy rápido, pero vamos a pasar muchos datos, puede no compensar. Y, por último, bueno, que solo funciona con Cpython, ¿no? Por último, vamos a ver PyBind11, que es otra librería que simplemente son bindings de C++. El código de C++ sería el mismo, el mismo que hemos hecho con Cytone o funcionaría, pero, bueno, obtuve distintos resultados utilizando unas funciones y otras. Básicamente, los cambios en Docker que tenemos que hacer es instalar PyBind11 y compilar nuestro fichero de C++. Este sería, digamos, la definición de los bindings que vamos a utilizar. Esto es necesario, digamos, es como la parte de Cytone, donde recubrimos la función de C++, es algo así. Y, bueno, por último, el resultado, también son 18, nada mal. Cosas a tener en cuenta, requiere de compilación, volvemos a tener el mismo problema de peaje de conversión y, en este caso, PyBind11 funciona con Cpython y con PyPy también. Bien, entonces, ¿cómo queda, digamos, la foto de todos los competidores? Bueno, pues esta es la salida, digamos, del Docker de Compose con todos. Ya hemos visto los números de cada uno. Os los pongo aquí un poco más bonito y con el speedup de cada uno. Bueno, como veis, PyPy, en nuestro caso, ha funcionado muy bien. Nuitka no ha funcionado tan bien. En su favor tengo que decir que, o sea, y en general con todos, ¿vale? Dependiendo de cómo sea nuestro código, nos van a funcionar algunos mejores que otros. A nosotros, Nuitka, en el pasado nos daba un speedup alrededor de dos. ¿Vale? En este caso es menos de uno. Y, bueno, y los siguientes que mejor resultado han tenido han sido extraer las funciones a hacer más más. Ya sea con Cytone o con PyBind, están muy cerca. Bien, si tuviéramos, si escogiésemos, pues, ¿cuál era el más rápido? PyBind 11, nuestro código corre casi tres veces más rápido, ¿no? O sea, es un éxito, ¿no? Es lo que queríamos. Este sería el caso, digamos, si nosotros quisiéramos empaquetar nuestro middleware y exponerlo para que lo pueda utilizar cualquiera en sus servidores, ¿vale? Obviamente, si los servidores son nuestros y podemos controlar la versión de Python, a lo mejor pondríamos PyPy, que nos daba cuatro. Y hay que tener en cuenta que PyPy probablemente acelerara otras partes de la request y no solo nuestro código, ya que en este caso solo estamos compilándolo el middleware concreto, ¿no? Entonces, hablando de esto, si volvemos un poco a la request y quisiéramos analizarla entera, ¿no? Yo lo que he hecho ha sido quitar todos los otros middlewares que Django pone por defecto y dejarlo lo más limpito posible. Yo he utilizado estas herramientas que son PySpy y Speedscope para hacer como un profile de toda la request y poder verla visualmente, ¿de acuerdo? He hecho una captura, digamos, de esto. La verdad es que Speedscope es una web interactiva, es muy útil, muy interesante. Me recuerda un poquito a nuestro producto de APM, de datador. Aquí podemos ver, pues, en rojo he recuadrado la request entera y en azul tenéis solo el trocito que es la llamada a nuestro middleware. Entonces, bueno, podéis ver que son 11 milisegundos la request entera y nuestro middleware son 357 microsegundos. Entonces, si lo ponemos ahora en perspectiva, utilizando la ley de Andal, la ley de Andal lo que nos dice es que si el improvement, digamos, de performance, la mejora que vamos a tener en todo el proceso viene limitado por la parte real, por el tiempo que se llama a la parte que estamos optimizando. Es decir, por ponerlo en un ejemplo un poco más visual, si tenemos una hoja de papel y estamos optimizando esa parte del centro y la plegáramos, por ejemplo, hasta infinito, ¿no? O sea, la plegamos completamente en nuestra hoja de papel que queda en la mesa pues no es infinitamente más rápido. Esas otras partes que había en los costados siguen siendo igual de lentas, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál es la mejora en total de nuestra request, ¿no? O de nuestro proceso. Bueno, pues es con esta fórmula matemática donde P es la proporción del tiempo que se va a nuestra función y la S es el speedup que hemos conseguido en nuestra función. Por llevarlo a nuestro caso, el total de la request son 11 milisegundos, 0,357 milisegundos son la llamada de nuestra función, la proporción sería 0,033. El speedup de 2,78, pues el número que nos sale en total, el speedup de toda la request, sería 1,021. Bueno, pues nuestro código no es tan rápido al final. Pero bueno, por poner también las cosas en perspectiva, os quería mostrar un ejemplo de si consiguiéramos un speedup de un millón, ¿vale? Si nuestro código fuera un millón de veces más rápido, aún así, nuestra mejora sería de 1,034. Así que, bueno, viéndolo así, 1,021 no está tan mal. Y bueno, simplemente como anécdota, quería que supierais, por si no sabíais, que un millón, si lo escribimos así en Python, con guiones bajos, funciona bien también. Para números grandes, se le ve mucho mejor. Bueno, pues pasamos a las conclusiones. El ecosistema de Python es increíble. Tienes un montón de librerías para hacer de todo, ¿no? Podemos hacer temas más, podemos integrar partes de con Rust, podemos cambiar por completo nuestra máquina virtual de Python por otra más rápida, cuatro veces más rápida. Tenemos que tener en cuenta, cuando empecemos a optimizar y pararnos un poco a pensar cuál va a ser el impacto de nuestra optimización, ¿vale? Hay que evitar ponernos como locos y decir, esto es lento, no, vamos a primero analizar y pensar y después a utilizar. Otra de las cosas que hemos aprendido es que tenemos que medirlo todo, ¿de acuerdo? Cuanta más información tengamos, mejores decisiones vamos a poder tomar. Y, por último, el otro aprendizaje es que no podemos mejorar lo que no podemos controlar, ¿no? Por ejemplo, no tiene sentido tratar de hacer que la gente use PyPy si tenemos una librería que se puede usar o que debería poder usarse por todo el mundo, ¿no? Tenemos que centrarnos y decir, bueno, qué está en nuestra mano, ¿de acuerdo? y qué podemos hacer de nuestro lado para que a todo el mundo le funcione nuestro código más rápido, ¿no? Bien, y eso es todo, amigos. Muchas gracias, que me ha hecho la guay, así de hacemos nuestro código mucho más rápido, un trato. Tuna de preguntas, tenéis por aquí una preguntilla. Ahí arriba hay una. ¿Podéis pasar el micro, por favor? Hola, rápidamente, ¿por qué crees que el experimento con Wiska no ha dado el resultado que te esperaba? Porque decías que normalmente os daba como un 2 y tal, y esto ha salido menos, ¿qué piensas que puede ser el problema? Lo cierto es que depende mucho de cómo sea el profile, digamos, de tu aplicación. O sea, puede ser que tu aplicación haga un montón de cuentas de multiplicaciones, divisiones con números, puede ser que tu aplicación trabajes más con strings, como era este caso, con diccionarios, puede ser que hagas muchas operaciones muy pequeñas o una operación que te abra un montón, ¿vale? O sea, un poco cómo sea tu programa va a cambiar dependiendo en qué tecnologías uses o en qué negocio estés, ¿no? En este caso, yo estaba tratando de optimizar un código muy pequeñito, ¿vale? Que trabaja con strings y con diccionarios. Cuando nosotros lo hemos usado y ha funcionado mucho mejor, también trabajábamos con strings, pero hacíamos otro tipo de operaciones y hacíamos muchísimas operaciones, ¿no? Y ahí sí nos daba una mejora mayor, ¿no? No sé decirte exactamente por qué no ha funcionado. Sí que puedo decirte que probé otros ejemplos antes de llegar a este y no me funcionaba bien PyPy o no me funcionaba bien cualquier otro. O sea, había mucha disparidad. Si trabajas mucho con números, PyPy puede funcionar súper bien, pero si trabajas con, no sé, listas o con cosas mezcladas, a lo mejor no tanto. Realmente, lo de Nuitka es, o sea, tenéis que tomar todo esto con mucha perspectiva porque va a depender mucho de cómo sea vuestro programa. Vale, gracias. Gracias. ¿La pregunta? Bueno, no sé si lo habrás dicho, pero las medidas temporales las tomas tras una ejecución o tras varias y haces una media o...? Sí, las medidas temporales vuelvo aquí las hago con TimeIt que es un es un módulo de Python que está en las pilas de Python y que nos permite ejecutar un código, en este caso la función con los datos lo ejecuto 100.000 veces con todos los he hecho así. Entonces, digamos que ahí se normaliza un poco las diferencias. O sea, obviamente lo he hecho en mi máquina y había, no sé, el navegador estaba abierto o cambiaban los números cada vez. Esta era una de las fotos pero había otras donde cambiaba ligeramente los números. Gracias. En general... Hola. En general estás... O sea, has hecho una cosa muy interesante sobre asegurarte de que no estás empezando a optimizar antes de meterte a algo. Normalmente, o sea, no es tanto sobre este ejemplo pero a cuánto... O sea, ¿cuándo sueles empezar a optimizar? ¿Cuándo empiezas a ver que hay un problema? O sea, ¿cuándo algo te toma el 20% del tiempo o 50% o como lo suele ser? Es una buena pregunta. La verdad es que yo lo que suelo hacer es o sea, al contrario de lo que he hecho aquí, ¿vale? Porque quería mostraros el error, ¿no? Yo suelo empezar cogiendo la foto. Esta herramienta que os he mostrado, bueno, os he mostrado la foto pero también puedes ordenar por tiempo de forma descendente todas las funciones y saber dónde se están yendo los tiempos y cuántas llamadas tiene cada función. Entonces, cuando tienes una función que se llama mucho, a lo mejor puedes optimizar ahí y aunque optimices un poquito te va a afectar bastante porque se llama mucho, ¿no? y a veces tienes una función que se llama poco y puedes rascar un poco menos. O sea, depende, lo mejor es irse al tiempo total a, digamos, cuántas veces se llama y cuánto tiempo toma y tratar de analizar si puedes optimizar ahí y luego puedes ir bajando, ¿no? Pues a la siguiente función más llamada y más tiempo consume, ¿no? ¿Cuál dirías de las herramientas que has mostrado que es la más escalable? ¿Cuál dirías que se podría aplicar en un proyecto que tenga ya una envergadura como puede ser una integración con TensorFlow o demás? Pues depende, digamos, si lo corres en tus propios servidores. Yo lo más probable es que empezaría probando PyPy simplemente porque, porque, bueno, tiene muy buenos números pero tiene algunos problemas con ciertas dependencias. A lo mejor TensorFlow, bueno, puedes mirarlo primero a ver si funciona y si funciona probarlo, ¿no? Muchas de estas librerías tienen también como la versión que funciona con PyPy, así que puedes empezar investigando ahí. También la siguiente que probaría probablemente sea Python 3.11 que va a salir en breve y, bueno, pues a lo mejor puedes ponerte las pilas para ir actualizando tus dependencias y que funcione todo bien con Python 3.11 y, bueno, y luego, obviamente, pues si tienes mucho código que es tuyo y donde no se llama a TensorFlow, pues iría con la alternativa de migrar a C++ o migrar a Rast o migrar a otro lenguaje más rápido, pero para cosas concretas. Gracias. Buenas, yo iba justo por lo que acabas de decir ahora. Me ha faltado, enhorabuena por la ponencia, me ha faltado un experimento que sería, ya que te has metido con generadores de código en C, compilar una librería en C++ y con Z types importarla con los punteros de la memoria. ¿Habéis planteado esa solución y habéis planteado probarla? Pues no lo he probado, pero lo tengo pendiente, digamos, para otra charla o otro experimento, digamos. O justo encaja lo que dices tú, ¿no? Traes una pequeña función, generas una librería e importas solo esa librería específica para no compilar el código completo, pero sí pequeña. Ya, o sea, tú te refieres a no usar PyBind, sino llamar a C directamente. Directamente codificas C porque lo que acabas de presentar ahora era C++, entonces al fin y al cabo de buquear eso que es como ser C, compilas una librería de C y le importas con C types, le importan las funciones específicas, tienes que exportar con tipos estándar de C, pero te permite jugar con un montón de cosas y directamente ejecutas en el compilado. Es interesante. Sí, 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 desde luego. Sí, eso lo tengo pendiente para otra. De acuerdo, muchas gracias de nuevo. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.